Todos tenemos talentos. El Espíritu Santo nos da esos talentos. Por eso están los dones del Espíritu Santo que vienen en Pentecostés. ¿Tú sabes cuáles son tus talentos? Dice la palabra de Dios que Dios le dio a cada uno un talento definido. Por eso en los evangelios Jesús habla de los talentos. Hoy empieza a mirar cuáles son tus talentos. Nunca, pero nunca, nunca pienses que eres fracasado. Nunca pienses que eres fracasada. Nunca pienses que tú no tienes talentos. Todos, todos tenemos talentos. Bendiciones en este día. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Dios te bendiga en este día. Comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y dale una manito alzada. Dios te bendiga en este día. ¡Gracias!